Este mensaje es para ti mujer, la palabra de Dios dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quiero decirte que no te rindas mi querida hermana, sigue luchando, sigue clamando como Ana que ella oraba al Señor. Ella clamaba porque había una petición en su corazón, una necesidad muy profunda ella llevaba. Y ella la presentó delante de Dios y Dios trajo respuesta a Ana. Así que hermana ánimo, ánimo que Dios traerá la respuesta que tú estás anhelando, que tú estás esperando. Dios traerá la salida a ese problema, a esa dificultad, a esa lucha. Solo quiero decirte, no te detengas, no te rindas, ánimo y adelante porque cosas grandes, cosas mayores, el Señor va a hacer a favor de tu vida. Solo cree, solo ten fe en el Señor y Él lo va a hacer y Él lo hará. Ánimo y adelante. Dios les bendiga. Amén.